Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a una nueva emisión de Aquí hay Trabajo. Es lunes, 19 de marzo y el fin de semana nos ha dejado otra jornada de movilizaciones en toda España. La del sábado con decenas de miles de personas manifestándose por la revalorización de las pensiones. Reclamar que se vincule su subida a la del IPC y su blindaje constitucional han sido las principales reivindicaciones. Un futuro, el de las pensiones, que nos afecta a todos, no solo a los jubilados de ahora, de hoy. Y, por cierto, muchas felicidades a los papas, los pepes y las pepas. Pepe, felicidades, titulares del día, bienvenidos. Para cualquier gasto que cumpla los requisitos que pide el fisco, que esté relacionado con nuestra actividad y que podamos demostrarlo. En el apartado coche entran el IVA de los gastos de gasolina, mantenimiento, seguro, parking y peaje. Son desgrabables al 50%. Ojo. Vamos, que hay que hacer calculitos y hacerlos correctamente. Correctamente. Terminamos con viajes, hoteles y desplazamientos. Y lo demás son tonterías. Hoy ponemos a prueba en el patio tuitero. ¿Tienen claro los gastos que desgraban y los que no? La verdad es que a nosotros nos cuesta, ¿eh? Así que ustedes pasen y cuenten qué tal lo llevan mientras trabajamos por cuenta ajena con las primeras ofertas del día. Porque de repente les empezaron a negar créditos. Hoy queremos que conozcan las plataformas de crowdlending o financiación participativa. Una forma de invertir con riesgo compartido que está permitiendo a muchas empresas salir adelante sin depender de un banco. Uno sabe que pueden funcionar. Y por otro, eso de saltarse a los bancos. Hasta aquí puedo leer. Vamos con más ofertas. Qué gustito. Por supuesto que hay trabajo y más que va a haber en unos minutos. Pero ahora lo que toca es informarse sobre cinco certificados de profesionalidad que ojalá les interesen y les ayuden a encontrar empleo. Que para eso son los cinco, por supuesto, gratuitos. Abrimos el tiempo de consultas de los que quieren emprender. Un espacio con un buen número de seguidores que saben que aquí se pueden aclarar sus dudas porque contamos con la colaboración de Antonio Sancho, que es consultor. Buenos días. Venga, vamos a abrir el consultorio que tenemos tiempo limitado. Abrimos con Marían, que nos llama desde Sevilla. Marían, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la consulta es muy interesante porque en su situación hay muchos emprendedores. Adelante. Hola, mira, yo soy nutricionista, ¿vale? Trabajo un día a la semana en la farmacia y empecé pagando el autónomo. Y cuando empecé pagando 50 euros, después de los primeros meses, después de 120 creo que era, y ya pues no me llegaba el dinero. Tres facturaciones. Eso eliminaría... ...de un amigo. La franquicia se encargará de la acondicionada local y le costará un total de 40.000 euros. Él tiene parte del presupuesto, pero necesita subvención al resto. Y nos pregunta si existen ayudas. Vale, bueno, Cambles es indio, me parece, así que vamos a saludarle. Bueno, la franquicia es que casi nunca se cumple. Entonces es, por lo menos en lo relativo a lo que es el estudio de mercado, para el local determinado en el que estás, haz un plan de empresa paralelo, por favor. El producto o los trámites para importar los permisos que debe pedir y si es posible una subvención o ayuda. Se ha ido de viaje, seguro le ha encantado el producto y ha dicho, me lo voy a traer, hombre. ¿Dónde es? Pues lo quiero montar en Barcelona, pero ella es de Pamplona. Ah, bueno. Bueno, está muy cerca de Nerja. Hay un productor que tiene una plantación exclusivamente de caña de azúcar y que lo que hace es que fabrica zumo, lo vende en puestos, como tú, exactamente igual. Y además tiene una particularidad, que lo mezcla con zumo de limón, refrescante, y lo mezcla también con... Ya le informarán ahí cuándo se abre y de cuáles puede disponer. Nos vemos el próximo lunes, no, que es fiesta, pero al otro te esperamos, ¿no? Muy bien. Gracias, tú también. Igualmente. Tenemos la lista actualizada de lo que se puede desgrabar los autónomos en 2018, se la hemos ofrecido al comienzo del programa, y les hemos hecho una pregunta tipo trivial. Bueno, pues son sugerencias que hemos tenido, nos tenemos que ir ya mañana a las 9 y media, en la 2 volvemos, hasta entonces. Hasta mañana.